El hijo de María Elena Saldaña, la actriz que interpreta al personaje de La Guereja, sigue metido en un gigantesco aprieto. Hace tres meses Felipe Marín, de 20 años, provocó un incidente en el fraccionamiento Lomas de Cocoyoc. A través de una entrevista, un vecino mencionó que ni La Guereja ni su hijo se han presentado ante las autoridades. Ellos tampoco han terminado de cubrir todos los percances ocasionados. Y es que desde que pasó ese percance con las camionetas, ni a La Guereja ni a su hijo los encuentran por ninguna parte. Las autoridades únicamente le están dando largas al dueño de las camionetas, pues sigue sin lograr que le paguen el percance completo. Este vecino platicó que aquel día, La Guereja se portó muy mal con el señor. Ella le dijo que no le pagaría absolutamente nada, que porque no tenía dinero. Pero en cuanto vio que este hombre se le iría con todo legalmente, ella se movió con una aseguradora y le pagó dos de las tres camionetas que resultaron afectadas en este incidente. Quién sabe de dónde habrán sacado dinero porque le pagaron estas dos camionetas completamente nuevas. La Guereja movió cielo, mar y tierra para proteger a su hijo y que ni siquiera se abriera una carpeta de investigación. En la entrevista se mencionó que desde aquel día, la casa de La Guereja está sola. Una persona allegada a la actriz dijo que ella y su hija María Belén se fueron a una de sus propiedades en Ciudad de México. Se dice que las autoridades solamente le están dando largas al dueño de las camionetas, pero este señor lo que quiere es que encierren al hijo de La Guereja. Él entabló su denuncia de inmediato, ya que no solo quiere que le cubran el pago total, sino que haya consecuencias para este chamaco. Algo importante es que la actriz no podía negar los hechos, ya que como sucedieron en un fraccionamiento, al momento del incidente todos los vecinos salieron a ver qué era lo que había pasado. Ellos vieron perfectamente cómo el hijo de La Guereja y tres de sus amigos se bajaban del carro y se iban libremente. La policía no les dijo nada porque ellos afirmaron que eran menores de edad. Ahorita ya sabemos que Felipe ya es todo un adulto. Y aún así los vecinos dicen que están hasta la coronilla de La Guereja y de su familia. Los vecinos confirmaron que a Felipe ya lo habían visto en varias ocasiones, con sus copitas de más, pero la vigilancia del fraccionamiento nunca le decía nada. Este de hecho no es el primer incidente que tiene Felipe. Ya en una ocasión él había tirado un poste de luz, y todo el fraccionamiento se quedó sin luz por cinco horas. El día del incidente, La Guereja al parecer platicó muy fuerte con él. La contienda hasta se escuchó en varias casas, porque le estaba diciendo de todo en su jardín. La Guereja le dijo a su hijo que pudo haber sido algo muy delicado, que le pudo haber quitado la vida a una persona, que él debía de solucionar esto por su propia cuenta. Pero Felipe fue muy, muy mal educado. Supuestamente él dijo que le valía un cacahuate, que él tampoco tenía dinero, que de hecho el incidente no había sido su culpa, que la camioneta había derrapado. Y en ese momento La Guereja vaya que se prendió, le salieron canas verdes y lo corrió de la casa. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.